El socavón que se generó hace varias semanas en el puente que conecta el Parque El Aguito con el Parque Niños Héroes sobre la calle John F. Kennedy y Avenida Universidad, se llevan a cabo trabajos para poder rehabilitar la calle antes de que finalice la actual administración. Así lo dijo Iván Robles Flores, secretario de Desarrollo Urbano del municipio. El día de ayer se continuaron los trabajos, están en el proceso de estabilizar el suelo para construir la nueva estructura que ya nos permitirá el paso vehicular. Lo que sí es que estamos haciendo todo lo posible para que sea antes de que acabe esta administración. Se han llevado a cabo diversas rehabilitaciones, tenemos todavía algunas reuniones con el Comité de Capufe para poder ver los excedentes que se van a presentar a finales del año, donde se tiene nosotros desde el inicio de la administración un plan a varios años donde se pretende que los recursos de Capufe se apliquen principalmente en lo que viene siendo la modernización de la carretera Ciudad Victoria. Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.